Regálame un momento solo para ver Y así no me conoces vine a presentarme Perdí no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido eso, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, su pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda estaría divina Música Perdóname si al verte quedé sin aliento Música Que estoy alucinando por tu amor No había sentido eso, te sueño, despierto, me ahogo en suspiros Música Ya le pedí a la Virgen de Lujar Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, su pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Porque como tú Porque como tú No hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría divina Música Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, su pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú No hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría divina Música 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 Música